Tecnicentro Chicago está de aniversario y lo celebra a lo grande, con descuentos y los mejores productos. Tenemos servicios como mecánica en general, reparación de motor, rectificación de discos y muchos otros servicios. Hola amigos, me encuentro aquí en Tecnicentro Chicago con Rodrigo Narváez, que nos va a contar un poquito, ya que están cumpliendo 10 años. ¿Qué significa para ustedes cumplir 10 años? Bueno, muchas gracias Junción por venir a hacernos esta entrevista. Para nosotros, como una empresa familiar, significa muchísimo, porque 10 años parece poco, pero es una década de trabajo, de esfuerzo, de cumplir con los clientes, de satisfacer a los clientes y siempre dando lo mejor de nosotros. Y esperando que los clientes, gracias a la fidelidad de los clientes, y esperando seguir cumpliendo muchos años más al servicio de nuestros clientes. ¿Tal vez están con alguna promoción por estos 10 años? Sí, justamente tenemos unas promociones como, por ejemplo, la calibración de gases computarizados totalmente gratis, que le damos, la promoción viene el combo con calibración de gases, ABC de motor gratis. Viene lo que es también la alineación balanceo y un ABC de frenos gratis. Esas son las promociones que estamos dándole por ahora. Y cada ciertos días sorteamos un cambio de aceite también gratis. En cuanto a las llantas, vemos que tienen muchas llantas, ¿cada cuánto se debe cambiar las llantas? Bueno, las llantas generalmente vienen con una garantía de 40.000 kilómetros, para que las llantas vengan en nuestros caminos, que son un poco diferentes a los caminos que vienen fabricadas. Las llantas se deben, para que dieran una mayor duración, se deberían dar una rotación, un balanceo y una alineación cada 10.000 kilómetros. De ahí viene la duración de la llanta. Entre más se le dé mantenimiento, la duración va a ser más larga. Y hasta mientras estamos con los dos locales para servirles en todo momento. No cerramos al mediodía y estamos aquí para todos los clientes. Justamente, esta semana nos llegó la importación de llantas, con unas llantas nuevas, que son una marca Helios, que es europea, fabricada en China, pero es de calidad A. Y tenemos también la que es la marca Cooper y otra que es BF Woodridge y Michelin. Entonces, estamos con promociones, por ejemplo, si compras las cuatro llantas, le damos el enllantaje, el balanceo, la alineación, nitrógeno y un ABC de frenos gratis. Los precios son muy buenos de las llantas. Bueno amigos, la invitación está hecha, que vengan a Chicago Mecánica Integral. Están cumpliendo 10 años y tienen los mejores servicios para ustedes. Ven y visítanos en nuestros dos locales, Avenida Hurtado de Mendoza, 480, Avenida Gil Ramírez Dávalos, 1420 y Turuguaico. Paz González, entérate.